Hoy he cerrado mi ventana y he pensado en ti quería recordarte esta mañana te vi sentada en un sillón tomando tu café los niños correteando por la casa me pregunté ¿será feliz en donde vivirá? ¿será una mujer enamorada? me respondí que no porque el amor es solo flor de un día me respondí que no porque lo nuestro no lo olvidarías me respondí que no porque no es fácil olvidarlo todo el ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo solo No sé por qué cuando estoy solo te recuerdo aún. ¿Será que el vino excita la memoria? Como bien sabes me casé, ahora soy feliz. Los niños correteando por mi casa, pero ya ves. No sé por qué hoy me acordé de ti y quise imaginarte enamorada. Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidaría. Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. Y me he quedado solo. Me respondí que no, porque lo nuestro no olvidaré.